Hoy vamos a presentar la fiesta de las Sopas Perotas en Álora. Como sabéis, es una de las fiestas más centrales, es la cocina más tradicional que puede haber Andalucía. Era la cocina de mantenimiento, esa cocina que utilizaban nuestros antepasados. Y las Sopas Perotas, sin duda alguna, es el plato estrella. Para todo el evento y cómo lo hemos organizado, pues tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a nuestra delegada, a nuestra concejala de Turismo y Cultura, Soria Ramos, que os va a dar unas explicaciones sobre cómo vamos a montar este Día de las Sopas Perotas. Tiene la palabra, Soria. Muchísimas gracias, Jesús. Ante todo, me gustaría disculpar la presencia del alcalde de Álora, EPI, como todos lo conocéis, porque por motivos de salud no ha podido asistir a esta rueda de prensa. Y, por otro lado, también agradecer tanto a Jesús Mora como diputado de la fiesta de Seguridad Turística, como a Ana Gómez, la gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que, bueno, pues siempre apoya todas estas fiestas de interior y todas las fiestas de la provincia, su presencia aquí y, sobre todo, su apoyo. También quisiera agradecer a todos los técnicos que están trabajando para que este día, el sábado próximo, podamos, no sé, recibir a todos los que vengan ese día, que espero que sean muchos, a nuestro pueblo a conocer a Lora. Y también al restaurante Los Conejitos, que además han preparado un bodegón precioso, que ahora podréis disfrutar tanto de la vista como también de saborear este plato de las sopas perotas. Decir que, bueno, pues es el séptimo año consecutivo de la fiesta de las sopas perotas en Álora, que, como bien ha dicho el diputado, es una fiesta donde se pone en valor nuestra gastronomía más ancestral. Y también, como no, pues también otros productos gastronómicos, además de las sopas perotas, que se va a hacer una cantidad aproximadamente como para 6.000 o 7.000 personas, o sea, que todo el mundo que venga podrá tomar sopas perotas. Y, además, disfrutar de otros productos gastronómicos, como digo, como son el queso, que se hace en Álora, que es riquísimo, la aceituna, pues toda la artesanía local también. Y, sobre todo, que se puedan mezclar con la gente del pueblo, aquellos que vengan a visitarnos y conocer nuestra hospitalidad, nuestros recursos históricos también. Permanecerá abierto todo el centro histórico, el museo, la iglesia. Habrá actuaciones locales para poner en valor también a nuestros artistas, que hay muchos, sobre todo en temas de flamenco. Y, bueno, esperemos echar un día maravilloso, que no llueva. Eso esperemos, ¿no? Bueno, porque las sopas son al aire libre y van a ser... Bueno, el recorrido este año sí ha cambiado, también quiere anunciarlo, porque siempre se ha hecho en la Plaza Baja, pero por motivos de obra, pues ha tenido que subirse a la fuente arriba, ¿no? De todas formas, estamos preparando con muchísimo cariño este día para recibir a todos los visitantes que quieran venir a conocernos, a probar este plato, a degustar este plato, y, sobre todo, a conocer nuestro pueblo. Sí me gustaría resaltar, de una forma importante, la colaboración que tenemos de Jesús Mora, del área de desarrollo y promoción del territorio, porque es una colaboración tan prudente y tan importante que muchas veces, pues, no la visibilizamos, ¿no? Ellos están trabajando con el Patronato de Turismo de una forma muy importante, en poner en activo y en valor, pues, todos los recursos de la provincia. Él lo ha explicado perfectamente. Y eso, precisamente, se concentra en el acto de las sopas perotas que el Ayuntamiento de Álora, y desde aquí a su presidente, a su alcalde, que se mejore mucho, EPI, desde luego, porque, de otra forma, no lo conocemos, no sabemos quiénes, que se mejore. Estoy segura que para ese día estará magnífico. Pero sí agradecerle el liderazgo político, ¿no?, que ellos ejercen, y económico, que ellos ejercen en pro de esta actividad. Y es que el turista del siglo XXI, no, más bien, el viajero del siglo XXI, ha cambiado muchísimo con respecto al turista del siglo XX. Hoy día, con la era de la globalización, hay una demanda tremenda de cosas auténticas. Es decir, es otra forma de viajar. El viajero del siglo XXI es una persona experimentada en viajes, muy culta, tiene una gran capacidad y hábito de la tecnología, del uso de la tecnología. Es verdad que está, es mucho, económicamente, mucho, está en posición mucho más favorable que el del siglo anterior, aunque haga muy poquito. Pero, en realidad, lo que quiere y lo que busca es lo auténtico, porque esa demanda de que, de esa globalización, este camino al que nos lleva, hace tener una demanda tremenda de auténtico y de vivir y sentir lo que son los destinos. Un turista o un viajero del siglo XXI no va a ver ahora otra vez los cuatro focos de actividad turística, sino que quiere vivir nuestro estilo de vida, meterse en nuestra comunidad y formar parte de nosotros. Y, precisamente, lo que nosotros tenemos más valioso es lo que Jesús y Sonia están contando. Son nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía. Vamos a sacar un lebrillo de sopas, como este, o más grandecito, para aquellas personas que sean celíacas. Es importante también que se tengan en cuenta, puesto que hay mucha gente que, por desgracia, pues no pueden tomar pan normal. Y entonces hemos obtenido un pan que pueden comer los celíacos también para que puedan tomar sopas perotas. Gracias.